Cacha, te habla Jorge Oñate. Cacha, hermano, gracias, gracias, gracias por tus palabras, por tus escritos. Realmente, cuídate, hermano, cuídate. Tenemos que cuidarnos, Cacha, con este problema que hay de esta pandemia. Aquí, creo que en este momento, tan grave que estamos, delicado, debes hacer tus cancioncitas también, en este momento, es lo mejor, Cacha. Y pegados de Dios, Cacha, hay que pegarse de Dios, hay que pegarse de Dios. Hermano, cuídese con su familia, su familia y los que estén alrededor. No estén saliendo mucho, hermanito, no estén saliendo mucho, Cacha. De la mano con Dios, de la mano con Dios, y no dejes llegar mucha visita. A su casa, hermanito. Te aprecio mucho, Cacha. Ya pronto que pase esto, nos vemos. Nos vemos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo después que pase esto. Sí, aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida, Cacha. La verdad de la vida la estamos viviendo aquí. Aquí no vale plata, ni poder, ni alto, ni bajito, ni negro, ni blanco. Así que esta es la verdad de la vida. El único que va a arreglar esto es Dios.